ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a EnerGeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti y estoy aquí en Tokio cubriendo los Juegos Olímpicos que arrancan su segunda semana con todo, pero están mucho más cerca del final que del comienzo. Como gran parte de esta delegación argentina recuerdan de 177 deportistas que llegó con múltiples objetivos, con muchas esperanzas, con expectativas más grandes, más pequeñas y con en algunos casos también el peso de la historia, la presión de la medalla, el resultado que parecía estar más cerca o más lejos. Bueno, y en definitiva se va conociendo mucho más de eso a medida que en la mayoría de los deportes de equipo ya estamos avanzando en la fase decisiva. Quedan tres equipos argentinos de los ocho que comenzaron su competencia con la salvedad del rugby, que ya terminó y muy bien su competencia porque hasta aquí Argentina consiguió su única medalla con el bronce de los Pumas 7. Pero sobre la base de esos ocho equipos, sacando al 7, digamos, de los otros siete, quedan solamente tres en competencia que son los que se han destacado en las últimas horas. Bueno, ya teníamos clasificados desde la jornada anterior al volei, que va a jugar, ahora ya lo sabe, frente a Italia en las próximas horas por el acceso a semifinales, es decir, instancia otra vez de cuartos de final, que puede ser un umbral, ojalá para atravesar, porque la Argentina en el volei no lo hace desde Sidney 2000, así que estaría este equipo argentino cruzando otra vez esa barrera como lo hizo hace 21 años y como lo hicieron antes algunos jugadores que coincidieron también en Sidney 2000 en Seul 88, el mejor resultado del volei argentino con la medalla de bronce. También el básquet, porque va a tener su expectativa durante esta misma jornada de martes, ya aquí en Japón, con un cruce decisivo en los cuartos de final, en este caso frente a Australia. Quizás ahí el panorama parece un poco, no sé si más accesible, pero el sorteo fue un poco más benévolo para el básquet argentino, comparado con el volei que tendrá que cruzarse con Italia. Para la selección argentina de básquetbol, enfrentarse a Australia no es enfrentarse a una superpotencia, pero hoy por hoy, al tener además registrados en estos Juegos Olímpicos dos partidos perdidos y solo uno ganado frente a Japón, hoy diríamos que Argentina no es favorita tampoco ante Australia y es un partido, digamos, a disputar. Ese va a ser el partido de la noche para nosotros en Japón y de las 9 de la mañana de este martes en la Argentina, como para seguir muy de cerca. En la jornada, en la que no habrá hockey, pero hablaremos de eso un día después, porque las Leonas ya están en semifinales, y en la jornada, esta, la del martes que comienza para nosotros en Japón y que será en la noche del lunes en la Argentina, donde tendremos otra vez actividad en el canotaje con Agustín Bernice, que va a estar peleando las semifinales del K1 de su kayak individual en los 1000 metros, con una destacada actuación hasta acá, pero que podría depositarlo en una final olímpica para lo que es el debut del olavarriense en los Juegos Olímpicos, entre los más destacados de la jornada a nivel individual. Y también se estará cerrando, finalmente, la competencia de la vela del Liotin, con tres regatas decisivas para el equipo argentino, o parte de él. Facundo Leza en la clase Finn, las chicas de la clase 49er FX, hablamos de Sol Brands y de Victoria Trabascio, y lamentablemente ya sin chances de medalla, los abanderados y todavía defensores de la corona olímpica, Santiago Langue y Cecilia Carranza en NACRA 17. Cierra la vela, ojalá acompañe el clima, porque en la jornada previa no se pudieron disputar las regatas pactadas. Parte del panorama entre la noche de este lunes y la mañana del martes de lo que se viene para el deporte argentino en estos Juegos Olímpicos que seguimos cubriendo aquí en Tokio, aquí en Japón, y que, por supuesto, seguimos también bien de cerca en el contacto habitual en ECOBADES. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorrá hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11 70 78 078 3 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.